A.O. 60 Tanto esfuerzo creo que me siento imparable Tú como siempre esperando que por ti pare Nunca llego antes de que tú acabes Hoy resuelvo tus dudas, vamos a ver si es que cabe Eso no era una indirecta Se hace la difícil, se me acabaron las flechas Y sé que conmigo es el único con que conecta Después de todo esto, mejor ir a la iglesia Después de todo, siempre acaba lo que empieza Se calentó la pieza y llegamos tarde a la fiesta Y yo nunca me enredo, usted va a ser la diferencia No soy arcángel, pero vámonos de viaje La quiero a morir, le pinto un bosque de paisajes If I pull up on these drillers, you know I've become a savage Lately I've been acting friendly Even though I know that they be really out to get me Did you get me? I don't know who's with me or against me No puedo perder el tiempo, ya no son los tiempos de antes Ya no le puedo parar, bola y fue puta, soy gigante Tanto esfuerzo creo que me siento imparable Tú como siempre esperando que por ti pare Nunca llego antes de que tú acabes Pero resuelvo tus dudas, vamos a ver si es que cabe No, 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 eso no era una indirecta Se hace la difícil, se me acabaron las flechas Y sé que conmigo es el único con que conecta Después de todo esto, mejor ir a la iglesia Después de todo, siempre acaba lo que empieza Y su propia jefa mayor y nunca se estresa Ella y yo, dos locos, un amor And we're like Boney and Clyde Followed her inside to make sure she was gon' ride My baby more than legit She's been here for a minute and that's more than a bit Me and her we the shit And every time we fight it's like the blood and the creeps But we always stay together like a clip to a stick Tanto esfuerzo creo que me siento imparable Tú como siempre esperando que por ti pare Tanto esfuerzo creo que me siento imparable Tú como siempre esperando que por ti pare Nunca llego antes de que te acabes Hoy resuelvo tus dudas, vamos a ver si es que cabe Eso no era una indirecta Si hace la difícil se me acabaron las flechas Y sé que conmigo es el único con que conecta Después de todo esto mejor ir a la iglesia Gracias 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 por ver el video.